Carlos Baute y Astrid Plissans presentan a su hija Liene a las puertas del hospital. Radiantes de felicidad y acompañados de su hijo Marcus, quien se ha convertido en el auténtico protagonista de la escena. Carlos Baute y Astrid Plissans ya se encuentran en casa disfrutando de su nueva vida junto a su hija recién nacida, Liene. La pareja ha posado feliz a las puertas del hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, donde Liene nació el pasado 12 de diciembre. Radiantes de felicidad y acompañados de su hijo Marcus, quien se ha convertido en el auténtico protagonista de la escena, Carlos y Astrid se han mostrado muy cariñosos y enamorados, encantados con el nuevo miembro de la familia. Con la llegada de Liene, Carlos Baute y Astrid Plissans han cumplido un sueño, el de formar una familia idílica, con la parejita que tantos matrimonios desean. Hay que recordar que, antes de la llegada de Marcus a sus vidas, la pareja pasó por el duro trance de perder un bebé que esperaban. Superado este triste momento, nació Marcus y ahora, con Liene, Carlos y Astrid se disponen a vivir las navidades más felices de sus vidas. El cantante venezolano, ya publicó en su cuenta de Instagram el día 13 de diciembre, una tierna fotografía en el que aparecía él junto a su hijo Marcus. Carlos explicaba al pequeño la bonita noticia de la llegada de su hermanita, si hijo mío, ya nació tu hermanita Liene, escribió junto a la imagen. Ahora Carlos Baute ha vuelto a hacer una nueva publicación, esta vez posando a las puertas del hospital junto a su mujer y sus hijos Marcus y Liene, felices los cuatro, ha escrito junto a la imagen.